100% Noticias, en Canal 15 30 de mayo declarado a sueto con goce de salario para trabajadores públicos Jefa policial La Minta Granera sostiene que no hay evidencias contra los jóvenes investigados en el caso de los mataperros Poder Judicial lanzará campaña de sensibilización de la violencia hacia las mujeres Huracán Amanda deja fuerte oleaje en Pacífico del país que permanecerá de lunes a miércoles Muere nicaragüense en España y su familia desde Nicaragua pide ayuda para repatriar sus restos Ineter reporta 20 sismos cerca del volcán Momotombo en las últimas 24 horas Un hecho considerado relevante según científicos Cuatro bares y una casa particular quedaron reducidos a ceniza en zona rosa de León Informe del PNUD destaca que Nicaragua continúa siendo el país más seguro Y sugieren exportar modelo policial Colombia va a segunda vuelta electoral el 15 de junio Expertos señalan que Carta Fuerte de Nicaragua continúa siendo fallo de la Haya Ya está lista la película Nicaragua la pantalla desnuda que cuenta la historia de un par de jóvenes que se filman Haciendo el amor y el video se hace público Premia Banpro Pagar tus servicios por Telepagos Banpro 1-800-1530 Usa tu tarjeta y ganá Premia la tarjeta de Banpro Si te premia Cuando llamas al 1-800-2223 Número 2 Le encanta la música Número 3 Por lo menos una vez te ha preguntado sobre Facebook Si tenés una mamá moderna ya es hora de hacerla digital Regala este día de las madres un smartphone con el internet más rápido de Nicaragua incluido Así ella te tendrá más cerca a vos y a sus amigas En Claro tenemos un plan para cada estilo de vida Un smartphone para cada mamá ¡Claro que sí! Caruna se prepara para celebrar a mamá este 30 de mayo ¿Cómo? Ahorra y aporta en tu sucursal y Caruna te dará el regalo de mamá Participa ya abriendo tu cuenta de aportación o tu cuenta de ahorro Podrás llevarte increíbles premios para mamá Porque mamá lo merece todo Caruna, calidad, confianza, compromiso, 20 años a su servicio Gracias amigos televidentes por continuar en la sintonía de Canal 15 Les saluda Verónica Chávez Pasamos de inmediato al detalle de nuestras informaciones Desesperada Así se encuentra la familia Beltrán Martínez Quienes piden el apoyo económico de la población Para repatriar los restos mortales De Janet de Los Ángeles Beltrán Martínez Es una nicaragüense que perdió la vida en España Por una supuesta negligencia médica Cometida por médicos del hospital Virgen de la salud Esto en Toledo, España Veamos la historia Buscando nuevas oportunidades de empleo Janet de Los Ángeles Beltrán Martínez Partió hacia Toledo, España Donde por tres años Se desempeñó como empleada doméstica El pasado viernes 23 de mayo Janet de Los Ángeles llegó de emergencia Al hospital Virgen de la Salud Para atenderse un fuerte dolor de cabeza Sin imaginarse que la falta de atención médica La llevaría a la muerte El día jueves pues ella tenía un dolor de cabeza Pero no acudió al hospital Se calmó con medicamentos Luego ella el día viernes Pues resulta que le volvió el dolor de cabeza insoportable Incluso hasta tuvo problemas en la visión Según nos comentan Y ella llamó a una amiga Y esta amiga pues acudió a ella al trabajo Porque ella se encontraba laborando Fue el día viernes Y entonces la amiga la llevó al hospital Y realmente la amiga llegó pidiendo ayuda Porque ella al llegar al hospital Comenzó con vómito Ella convulsionó Perdió la vista parcialmente Aún más Y la muchacha pues sola con ella Y desmayada Entonces ella pedía ayuda Y pues ningún enfermero Ninguna enfermera Nadie que pudiera darle la atención Pues en ese momento se la dio Pese a la denuncia de negligencia La familia de la hoy fallecida No tomará acciones legales En contra de la clínica médica Pero si solicitan al pueblo de Nicaragua Su apoyo económico Para costear los gastos De la repatriación del cuerpo De su hermana e hija Ya que no cuentan con los 5.500 euros Que cuesta el trámite La señora Juana Francisca Martínez Madre de Yanet de los Ángeles Sufre Y solo desea poder volver a ver A su hija Por última vez Porque enterrarla Pues aquí en su país Eso es lo más que yo quiero Sí ¿Cuántos años usted De no ver a su hija? Tres años ¿Y cómo la ha tomado Esta situación? Pues Sabrá Cómo es el dolor De una madre Y nosotros pues Tratamos Verdad De gestionar Porque somos personas Que no tenemos Las condiciones De traerla A ella En cuerpo Entonces nosotros Hablamos con el consulado De Nicaragua Allá en España ¿Verdad? Y hablamos con este señor Y él nos dijo Berta me dice Yo no te voy a mentir Yo voy a ser bien Honesto con vos Yo puedo El consulado puede ayudarle Pero en repatriarla A ella Cremada me dice Entonces Yo doy las noticias Aquí ¿Verdad? Y yo le dije Bueno, espere mi respuesta Voy a consultarle Digo yo hablé Aquí con mis hermanas Mi mamá Y pues mi mamá Me dice No Hija me dice Pues ya hagan lo posible Yo quiero ver a mi hija Mi hija menor Ella se fue Tengo tres años Y lo que yo más deseo Pues me dice Es verla a ella Por última vez Me dice Entonces Eso Eso es nuestra petición ¿Verdad? Que es la que ella hace De ver a su hija La noticia Pues que nosotros recibimos Era de que se iba a traer Pues ya Ya incinerada a ella Y es un dolor más grande A través de De sufrir el aviso ¿Verdad? De que ella ya no Ya no la vamos a poder mirar Pues en vida Pues nos dolió en el alma Saber de que ella ya viene Pues hecha ceniza Que ya su rostro No lo íbamos a poder mirar Pero este En realidad Pues nosotros pedimos ¿Verdad? Como familiares Que nos ayuden Para trasladarla Pues ya que Lo que nos hace falta Como familia No tenemos Pues la capacidad De decir Que vamos a completar Esa tarifa Que hace falta ¿Verdad? Cualquier tipo De apoyo económico Puede realizarlo Al número de cuenta En dólares BAMPRO 10-02-24-18-46-40-62 O bien comunicarse Con Berta Beltrán Martínez Al teléfono convencional 22-48-80-66 O al celular 88-720-571 Jonathan Castro 100% Noticias El Canal En otro orden de información Ineter anunció En un comunicado De un fuerte oleaje En el Pacífico de Nicaragua Se presentará Del 26 al 28 de mayo El comunicado señala Que de nuevo Va a arribar Una marejada De fondo En la costa Del Pacífico de Nicaragua Generadas En el Pacífico Sur De nuestra Platera Con un tren Importante De olas Con un periodo De 22 segundos Esto indica Rompimientos fuertes El oleaje Se presenta Desde lunes Hasta el próximo Miércoles 28 de mayo Con alturas promedio Entre 1.7 metros Y máximas De 2.2 metros Los oleajes fuertes También sabemos Que son peligrosos Para los bañistas En las playas Y para las embarcaciones Pequeñas En las salidas De las playas Ríos y esteros Por lo tanto Ineter Dice que Aunque las mareas No son muy altas Se recomienda Mantener Vigilancia De estos oleajes En las zonas Conocidas Con problemas De inundaciones Y mucha precaución En otro orden De noticias Ya este 30 de mayo Será declarado Día de asueto Con goce De salario Para el sector Público Así lo anunció La coordinadora De comunicación Y ciudadanía Doña Rosario Murillo Quien también Anuncia Que en estos días Será inaugurado El paseo Solotlán En honor A las madres Nicaragüenses En reconocimiento Y celebración A las madres Nicaragüenses El gobierno Central Declaró El 30 de mayo Día de asueto Con goce De salario Para los trabajadores Del sector Público Según la coordinadora Del consejo De comunicación Y ciudadanía Rosario Murillo Realizarán Algunas acciones Para homenajear A la madre Nicaragüense Una semana Dedicada A las madres Nicaragüenses Con todo tipo De actividad En el Ministerio Educación Actividad De reconocimiento A las maestras Madres Y estos actos Hermosos Que siempre se hacen Con los niños Con los jóvenes Invitando A las madres A acompañar En las aulas La celebración También Compañeros Compañeras De inauguración De parques Aquí vamos a Inaugurar El parque Paseo Solotlán Para entregarse A las madres De Managua Y La jornada De salud Que hemos venido Anunciando Jornadas También especiales Respecto A la actividad Sísmica Murillo Informó Que todas Las instituciones Permanecen alertas Para recorrer Las calles Ante cualquier Eventualidad Información Información Sobre los Sismos Hemos estado Vigilantes Subimos Un sismo Fuerte Dos Al día De ayer Muy sentido Por la población En la paciente Donagaro De León Y algunos Y algunos barrios De Managua De a seis kilómetros De seis kilómetros Al sureste Del volcán Momotongo A las once Y once Y tuvo una magnitud De cuatro A ver Cuatro punto dos Nos lo pusieron Así los compañeros Pero Ayer que lo estuvimos Monitoreando Primero Le habían dado Cuatro punto siete Y después quedó En cuatro puntos A uno punto uno De profundidad Con los compañeros Del Comopre Se activaron Inmediatamente Recorrieron Las calles Para ver Si había Algún daño Material O humano Gracias a Dios No Al finalizar San Murillo Informó Que se entregarán 150 viviendas Nuevas A igual número De protagonistas En Ginotega Esteli Chinandega Y Río San Juan Leticia Gaitán 100% Noticias El canal Y el canciller De Costa Rica Señala Exploraciones Petroleras En Nicaragua Que no afectan A Costa Rica Por lo que No van a pedir Medidas cautelares El canciller Señala Que están dispuestos A dialogar Con nuestro país Para retomar Agenda binacional Pero no se abordarían Juicios que están En la haya Veamos su reporte De CB24 Así es compañeros Efectivamente Y bueno Después de conocer Esta noticia De la reforma A la ley Nicaragüense Para la explotación Y exploración De petróleo El canciller De Costa Rica Manuel González Afirmó Que esto No representa Una amenaza Inminente Para la soberanía Costarricense Sin embargo Si se mantendrán Controles Para precisamente Evitar Que el territorio Marítimo Costarricense Sea vulnerado Recordemos Que Costa Rica Mantiene una demanda Abierta Ante la Corte Internacional De Justicia De la Haya Contra Nicaragua Después de denunciar Que este país Vecino del norte Había violado Y vulnerado Espacio marítimo Costarricense Para la exploración Y explotación De petróleo Escuchemos a continuación Las declaraciones Del señor canciller De modo tal Que ya nosotros Desde el punto de vista De lo que teníamos Que plantear Está planteado En este momento No hay un riesgo Inminente Que nos obligue A pedir Medidas cautelares O ese tipo de cosas Que no proceden Hasta tanto No haya un riesgo Inminente De un daño Esto Lo que usted Me está comentando Pues es una reforma Es una reforma legal Dentro de su Andamiaje jurídico De parte Pues del derecho interno Nicaragüense Y además Manuel González Canciller de Costa Rica Indicó Que él va a separar Muy bien Los temas Esto quiere decir Que aquellos Casos que se mantengan Abiertos Ante la Haya Serán resueltos En ese órgano Internacional Sin embargo Aquellos temas Que competan A toda el área Centroamericana Él indicó Que sí Está dispuesto A estar Abierto Al diálogo Los casos O los litigios Que están planteados En la Corte Internacional De Justicia Eso está Ahí Está planteado Ahí Y ahí Se tiene que resolver Luego está Como le mencionaba El entorno Centroamericano El cual Costa Rica Forma parte De un sistema De un sistema En el que Continuamos Trabajando Como países Miembros En el que Tenemos Intereses Regionales Luego está La agenda Binacional Y ahí hay temas Sobre los que Podemos conversar Si no Alguna Hay temas De preocupación Mutua Migratorios De seguridad En este último punto El canciller Dejó muy claro Que sí está Abierto al diálogo En cuanto a Conversar O discutir Temas Binacionales Con su vecino Del norte Sin embargo Esto no quiere decir Que esté abierto A discutir Aquellos que se encuentren Ante la corte Internacional De justicia El diálogo Estará A la expectativa De estos dos países Del área Centroamericana Siempre respetando Aquellos casos Que estén Abiertos Ante la haya La totalmente nueva Nissan Pathfinder Está equipada Con todo lo que esperas En un vehículo Para siete pasajeros Pero tiene algo Que nadie espera Independencia Es darle la posibilidad A siete personas De compartir El mismo camino Pero escoger Su propio viaje Totalmente nueva Nissan Pathfinder Independencia En cada viaje Nissan Innovation That excites Final de encuentro Aquí en el ¿Qué te pasa? Nada Nada No va a pasar ¿Bueno? Bueno ¿Están igualando? Bueno ¿Solamente eso Me vas a decir? Aquí estoy sufriendo Con un 5 a 0 En realidad No te importan Mis sentimientos Ah pero si se tratará De tus amigas Ya te viene el mundial Vivilo al máximo Recargados Cientos Córdobas En tus tiendas Movistar Y llévate camisetas Balones O chinelas Mundialistas Movistar Compartida La vida es más Mira el calor Del sol Que se hace vino Que desde el racimo Se derrama Y donde no hay vino No hay amor Ni ningún otro Dilecto Dentro del corazón Restaurante La Piaceta Te lleva a un viaje Inolvidable Por viñedos Y bodegas Californianas Participa al consumir 25 dólares o más En alimentos Que incluya una copa De los vinos Participantes Y pagando con tus Tarjetas Back Credomatic Ven a La Piaceta Para la oportunidad De ganar este viaje Para ti Y un acompañante Cuando buscas Una casa Para tu creciente Familia En carretera Amasaya Tienes una Excelente opción Urbanización Xochitlán Es un residencial Ubicado En una de las zonas Más agradables De Managua Ofrece Tres habitaciones Sala Comedor Y cocina Con dos áreas Para crecer Junto a usted Y los suyos Urbanización Xochitlán Bueno y continuando Siempre con más Información Ineter reporta Veinte sismos Cerca del volcán Motombo En las últimas Veinticuatro horas Un hecho considerado Relevante Según científicos Durante el fin de semana Hubo dos sismos fuertes A seis kilómetros Del volcán Motombo Estuvieron una magnitud De cuatro punto dos En escala Richard Los diez sismos De lunes Ocurrieron Tras temblar También en diez ocasiones El día domingo Esto según datos Publicados Por el Instituto Nicaragüense De Estudios Territoriales Ineter Los temblores Se presentaron En los alrededores Del volcán Motombo Que en abril pasado Sabemos que provocó Una serie de terremotos Que dejó Dos personas muertas Decenas de heridas Y más de dos mil cuatrocientas Vivianas dañadas Más de un centenar De escuelas afectadas En las provincias De Managua Y León Una alerta amarilla Está activada Estuvo activada En los seis municipios Más cercanos A la zona De los epicentros Y los municipios Bajo alerta amarilla Son Ciudad Sandino Nagarote Lapacentro León Fuero Managua Y Mateares En otro orden Siempre de información Mientras en Nicaragua Gozamos de seguridad En el vecino El Salvador Se registra Un fin de semana Violento Prácticamente La Policía Nacional Reporta Ochenta y un Homicidios Veamos un informe Asimismo El director de medicina Legal Brindó cifras Del número De homicidios Cometidos En el mes de mayo Y también Del número De homicidios Cometidos Desde el día Viernes En que los pandilleros Llamaron El viernes negro A partir del primero De mayo De las cero horas Hasta el Veintiséis De mayo A las ocho Horas Esto es En mayo Ha habido Un total De trescientos Cincuenta y seis Muertos Por homicidio Desde el día Viernes A las cero horas Hasta el día De hoy A las ocho De la mañana Hay un total Consolidado De ochenta y un Cadáveres Desafortunadamente Ha sido un fin de semana Bastante violento Y en la totalidad De los Homicidios Promedio Al día Pues se ha Incrementado Catorce Catorce Punto tres Diarios ¿Verdad? Lo que Sin embargo Es bastante Tristemente Significativo Porque hemos Roto la Barrera Histórica Del catorce Que teníamos En febrero De enero Y febrero Del año 2012 El director De medicina Legal Asegura Que ya no Alcanza El número De forenses Por la demanda De homicidios Que hay en el país Hay ciento setenta Forenses A nivel nacional Hay que doblar Esa cifra También Dice que El presupuesto De dieciocho millones De dólares Que le fue asignado A este Instituto De medicina legal Hay que doblar La cifra También Porque La situación De homicidios Es alta En el país Nicaragua Es considerado Uno de los seis Países más seguros De América Latina Esto según El informe Regional Del PNUD Sobre derechos Humanos Que abordan La seguridad En la región Tres de cada Diez personas Abordadas En América Latina Dicen sentirse Inseguros En el caso De Nicaragua Solo dos De cada diez Dicen que Empeoró La inseguridad El informe Regional Sobre la seguridad Es válido Modelo Implementado Por la policía Y Nicaragua Digo la jefa Policial Aminta Granera Como un caso Atípico Fue descrito Por el asesor En seguridad Del PNUD La baja tasa De homicidios Y robos Que se registra En el país Siendo Nicaragua Uno de los países Más pobres De América Latina La tasa La tasa de homicidios Y seguimiento Y seguimiento Asimismo La policía Preventiva Comunitaria Y proactiva De Nicaragua De la cual Muchos de ustedes Hacen parte Es un modelo Que merece Ser exportado Es un modelo Que merece Ser remarcado Por el tipo De enfoque Que ha tomado Durante los últimos años Esa idea Que se explica En el informe De ocho procesos Que explican Los éxitos Desde la policía Nacional El perfil Comunitario El abordaje Preventivo La inclusión También De ese abordaje Diferenciado Frente al tema De violencia Intrafamiliar Y violencia Sexual El sistema De educación Policial Han vuelto A la academia A trabajar Desde las bases De formación De la policía Para incluirle Formación En derechos Humanos En prevención En trabajo Comunitario De base El enfoque De género Como Los femicidios La violencia Sexual La violencia Intrafamiliar Afecta De forma Diferenciada A las mujeres En muchos países De la región De compartir De que Nicaragua Comparta su modelo Preventivo Con las demás Policías Y el PNUD Ha estado colaborando Efectivamente En ese esfuerzo De cooperación Sur-sur Y apoyando Siempre Al gobierno Nicaragua Y a la policía Nacional La jefa De la policía Celebró Que el informe Haya coincidido Con el modelo De la institución Definido Como preventivo Proactivo Y comunitario Es tan frágil Compañeros Compañeros Los disparadores Los disparadores Del delito Como las drogas Alcohol Y las armas Iris Castillo 100% Noticias El canal El incendio Prensa Para el sector Esto involucramiento Desde el pasado No podemos No podemos Pedir disculpas De hacer nuestro trabajo Preguntas 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 Pasamos ahora Al ámbito Económico Buenas ventas Registran Ferreterías Con la llegada Del invierno En este tiempo Que muchas personas Aprovechan Para comprar Cintas Para tapar Goteras O bien Láminas De cintas Para reponer Así Los viejos Veamos detalles De estas Y otras Informaciones Las ferreterías Del país Se encuentran Abarrotadas De clientes Que buscan Solucionar Las goteras En sus casas Según Los ferreteros Los productos Que tienen Mayor demanda En esta época Es la cinta Tapagoteras Tuberías Para drenaje Láminas De zinc Entre otros Está la económica Que sale a 15 Córdoba El pie Está la 3M Que sale a 25 Córdoba Y está la marca Sista Que es la mejor A 30 Córdoba El pie Y en impermeabilizante También lo mismo Hay tres marcas Está la azul La blanco Y la modelo Eso ahorita Está bastante Demandado Se vende 50 pies Tres rollos Al día Y eso es lo que más Se está vendiendo A la gente La cinta Tapagotera La están comprando Bastante Sin Impermeabilizante Para proteger Los techos Canales Para hacer desagües En los techos Tubos Todo Todo lo que tiene Que ver Con drenajes Pluviales Se está vendiendo Este fin de semana El monitoreo De los productos De la canasta Básica Reveló Que el frijol Continúa Por las nubes Y lamenta Que el instituto Pro competencia No se pronuncie Sobre el acaparamiento Y especulación De este grano Los que están especulando Con el precio No son Digamos Los comerciantes Que tienen Sus pequeños tramos En los mercados populares Y están especulando Con el precio Son los magnates Los comerciantes Magnates Que meten sus camiones Sacan toda la producción Se la compran A guatemojado A los productores Y prácticamente Después Ellos vienen A especular Con los Comerciantes Pequeños Aquí En los mercados Populares Prácticamente Venga el detallista Y todo este impacto Lo recibe Prácticamente El consumidor Pobladores De la isla De Ometepe Continúan Quejándose Por los racionamientos Diarios En el servicio Eléctrico Así como El agua potable Según Algunos Quejosos Los cortes Ocurren Hasta 14 Veces Al día Estamos hablando Nosotros Que los cortes Asciende Entre 15 A 72 Cortes Con Intervalos De 2 Minutos 8 Minutos Y hasta 4 Horas Con 40 Minutos De esto Es en torno En toda la isla Y lo que es el vital Líquido Es algo Relativo Se va La luz A los 10 5 Segundos Se va El agua potable Y de igual Manera Esto no Afecta Igual tiempo Horas Como Que conforme La luz Eléctrica Acidez estomacal Toma Alcagel Alivio rápido Y prolongado De la acidez Estomacal Alcagel Buscando en farmacias Supermercados Y pulperías Del país Hay cosas Que siempre van Conmigo Como el deporte Ver con claridad Lo que ocurre En los últimos Instantes De un juego Eso lo garantizan Mis lentes Por eso Pungel Va conmigo Juntos avanzamos Con responsabilidad Y eficiencia Para minimizar La construcción De la nueva Nicaragua Disnorte Disur Avanzamos Con energía Continuando Con más Información Tratar de sensibilizar A los nicaragüenses En el tema De la violencia Hacia las mujeres Es lo que pretende El poder judicial Esto con una campaña Masiva Que va a iniciar En radio Televisión Y prensa escrita La lanzarán En los próximos días Campaña va dirigida A niños Jóvenes Adultos Y funcionarios Públicos La presidenta De la corte Suprema De justicia Dijo a 100% Noticias Que para lograr Una mejor efectividad De la ley 779 Era necesario Emprender este tipo De acciones Que ayudan a cambiar La mentalidad machista De las personas A propósito De los señalamientos Que hacían los obispos Durante el diálogo Con el ejecutivo Sobre la poca efectividad De la ley 779 Y sobre la necesidad De que esta vaya Acompañada De un modelo educativo La corte suprema De justicia Promete lucirse Con una campaña Masiva Que se extenderá A lo largo Y ancho Del país Para sensibilizar A la sociedad La campaña Será impulsada A través de Spot publicitarios Puñas radiales Afiches Vanes Cuentos Y otras estrategias De publicidad La violencia No tiene que ser Parte de nuestra vida Inevitablemente ¿Verdad? Sino que Nosotros la podemos Erradicar Si sabemos Discutir Si sabemos Aportar Sin pelear Sin agredir De eso se trata Pues esa es la idea De que Desde niño La gente vaya Dándose cuenta Enterándose De que todo el mundo Puede tener Ideas diferentes ¿Verdad? Pero que no es por eso Tienen que agredirse ¿Verdad? O maltratarse Por ello ¿Verdad? Que hay que compartir Y que hay que aprender A construir una vida En paz Libre de violencia La policía Y la fiscalía También prometen Mano dura Contra la violencia Y sostienen Que no están Permitiendo mediaciones Ni en comisarías Ni en fiscalía Tuvimos una reunión Con todas las jefas De las comisarías El viernes pasado Con la fiscal general De la república Con Y hemos llegado A el acuerdo Que no vamos a hacer Mediaciones En las comisarías Acuérdense Que la mediación Recién Se aprobó En la reforma Y casi la mayoría Se han hecho Ante los jueces El ministerio público Está facultado También por la ley Pero es bastante mínimo Nosotros estamos tratando Ahorita de homologar Esa información Con el poder judicial Y les vamos a dar respuesta También lo más pronto posible Decir exactamente Cuántas mediaciones Tenemos nosotros La policía Y la fiscalía También prometen Mano dura Contra la violencia Y sostienen Que no están Permitiendo mediaciones Ni en comisarías Ni en fiscalía La fiscal también Anunció La acreditación De 30 fiscales más Para poder hacerle frente A la fuerte demanda Ya que muchos casos De violencia Se han interrumpido Por falta De fiscales Iris Castillo Cien por ciento Noticias El canal Y ya está lista La película Nicaragüense La pantalla desnuda De la cineasta Florence Howe Esta película Será presentada Próximamente En los cines La trama Trata de un joven Y su novia Que se filman Mientras hacen El amor Al muchacho Le roban El teléfono celular Y al día siguiente El video Se puede ver Por toda la ciudad Y prácticamente Destruye la relación La productora Camela Camila Finn anunció Que terminaron La postproducción De la película En París Y dicen estar listos Para correr suerte En los festivales Internacionales Y enfrentarse Al público El estreno De la pantalla Desnuda Está programado Para Nicaragua En noviembre Dos mil catorce Recordemos Que Camila Finn Fueron los creadores De la lluvia ¿Qué haces? Te estoy grabando No, estás loco Alex, ¿dónde estás? Necesito hablar con vos Acércalo de ayer Borrándole el teléfono Por favor Se cago en vosotros Yo me cagué en ella ¿No entendés? ¡Sontame! ¡La puta sopo! En otro orden de información El gobierno de Japón Donó más de 60 mil dólares En equipos médicos A una clínica Que brinda atención A comerciantes Y pobladores Del mercado oriental El embajador de Japón Tuvo la experiencia De visitar la clínica En medio del bullicio Y el desorden Que impere en este centro De compras Veamos detalles El embajador de Japón Tuvo suficientes razones Para transitar Entre el bullicio Y desorden Del mercado oriental No tuvo otra Que caminar Pues el desorden Impidió que su vehículo Lo trasladara Hasta la clínica Salud y vida Donde hizo entrega De varios equipos médicos Valorados En más de 60 mil dólares Equipos de ultrasonido Rayos X Unidad dental Y analizador bioquímico Servirán para mejorar La atención A 17 mil pacientes Que tiene la clínica Tenemos en el área De ultrasonido Que es el nuevo equipo Que como dije Verdad Ese es uno De los equipos Que realmente Estábamos esperando Desde hace mucho tiempo Porque eso nos puede Detectar realmente Este Cualquier Porque es muy sensible Problemas a nivel De las mujeres Ya sea a nivel De mamas Lo que nosotros La visión de la clínica Es detectar Problemas de cáncer El apoyo a esta clínica Forma parte De la cooperación Que Japón desarrolla En 600 microproyectos En todo el territorio nacional Proyectos que tienen Como techo De financiamiento Hasta un monto De 100 mil dólares Cada uno Desde 1990 Hasta ahora Tenemos más de 660 proyectos De esta naturaleza Que apoyamos Anualmente Podemos apoyar Entre unos 20 O 30 proyectos De este tipo Así que están abiertas Pues nuestras puertas Para hacer Aplicaciones Si algunas organizaciones Requieren del apoyo Como el que hemos dado Ahora pues A la clínica Popolinada Fundación Salud y Vida El diplomático Estimó que la cooperación Anual no reembolsable A Nicaragua Ronda los 40 millones De dólares Jackson Grosco 100% Noticias El canal Y los líderes Del territorio Mayangas Denunciaron La falta De aplicación Esto por parte De las instituciones Del estado De la ley De territorios indígenas Según los denunciantes Las autoridades Del consejo municipal De bonanza Y de la policía nacional Se niegan A apoyar Lo que es el proyecto De carrileo Y esto en la zona Invadida por los colonos Veamos detalles El proyecto De amojonamiento Tiene un costo De 2.4 millones De córdobas Y persigue Detener la invasión De colonos En las 48.500 hectáreas Del territorio De Suani Arunca Sin embargo Las instituciones Del gobierno Como el Marena INAFOR Policía nacional Y autoridades municipales Se niegan A acompañar Las labores De limpieza Y de delimitación Territorial El monto Del proyecto Que era 2.400.000 Córdobas Esos 2.000.000 Que vamos a implementar De una extensión Territorial De 48.499.86 hectáreas Y resulta De que En la hora De ejecución Del proyecto Las autoridades No quieren participar No quieren colaborar Para apoyar Para llevar a cabo De ese proyecto Así que Nosotros La población Los líderes Está bien preocupado Porque El proyecto Ya está En la fase Final El proyecto Que perdemos Nadie Donde podemos Conseguir De ese tipo De proyecto Aquí Las instituciones Del estado De acuerdo A las marcos Constitucional Y en el marco De la ley 445 Ahí está claro Ahí está claro Las funciones Y la competencia Que tienen Las instituciones Por ejemplo PGR Ejército Policía Nacional CUNADETI Consejo Regional Y también Otras instituciones Como Marena MACFOR Para poder Para poder Acompañar En este proceso Pero Vemos De que Las instituciones Está inacta Que no quieren Funcionar No quieren Trabajar En ese cara De implementación De la ley 445 Aquí Solamente Me queda Restar Decirle Que el gobierno Tiene que orientar A las instituciones Para que funcione Legalmente De acuerdo Al marco Los líderes indígenas Señalaron que Autoridades municipales Y de la policía Nacional De la zona Están Coludidas Con los Invasores 975 Familias Que está Invadidos 50% Destruido Nuestros Territorios Donde Tenemos Evidencia La Conflicidad De las Autoridades Municipales Como Luis Solor Sanú Y Secretario Consejo Municipal De Bonanza Como Autor Principal Alentando A los Legitimando A los Colonos También Esas Grades Y Cabecilla De los Traficantes De tierras Y Comisionado Hermán Mora Usurpando Tierra Comunal Indígenas De Mocuzoas Y Precisamente Por eso Hacemos Llamados Al Gobierno Para que Alínea A estas Autoridades Corruptos Y Pedimos Y Comandante Daniel Para Implementación Del Saneamiento La Ley 445 No A la Cohabitación En uno De los Puntos Expuestos Por la Conferencia Episcopal Al Gobierno Se Destaca La Necesidad De Proteger Las Reservas Naturales Sobre Todo La Reserva De Bozaguas Donde Debe Atenderse El Llamado De Las Comunidades Que Exigen Se Detenga La Invasión De Colonos Y A Los Mafiosos De La Madera Jonathan Castro 100% Noticias El Canal Y Expertos Coinciden Que El Fallo De La Haya Es El Principal Aliado Para Hacer Frente A Las Políticas De Nuevo Gobierno Colombiano Este 15 De Junio Van A La Segunda Vuelta Electoral Que Será Entre El Presidente Actual Juan Manuel Santos Que Obtuvo Un 25.6% Y Oscar Iván Del Partido Urubista Con Más Del 29% Nicaragua Su Única Alianza Firme Su Única Apuesta Real Es A Favor Del Derecho Internacional A Favor De La Norma Que Tutelan Los Derechos De Nicaragua En Materia De Zona Marítima Y La Sentencia De La Corte Internacional De Justicia Es Nuestra Única Realmente Alianza Seria Firme Y Definitiva Indudablemente Que En El Caso Del Candidato Zuluaga Tendríamos Una Característica Muy Fuerte Que Es La Derivada Del Discurso Del Ex Presidente Uribe En Este Caso Él Pertenece Al Partido Uribista Y Por Consiguiente La Posición Refleja Esta Posición Del Ex Presidente En El Sentido De Oponerse Directamente A La Ejecución Del Paio De La Corte Internacional De Justicia Ahora Respecto A Nicaragua Esto No cambia Estos dos Candidatos Con Matices Un poco Diferentes Los dos Han Consolidado Su Posición De Reniego A La Sentencia De Noviembre Del Año 2012 Incluso Es De Esperarse Que El Candidato Uribista Lo Haga Incluso Un Poco Más Radical Que Santos Por Cuanto Él Está Empoliado Por Uribe Y Uribe Como Sabemos Pese a que Es Sostenible Que Públicamente Le dijo El Presidente Ortega En República Dominicana Que Cumpliría La Sentencia Él Incluso Ha Intentado Radicalizar Aún Más A La Posición De Santos Por Eso Es Importantísimo La Oportunidad Que Tuvo Nicaragua El Acierto Más Bien Que Tuvo Nicaragua En Noviembre Del Año Pasado En Demandar A Colombia Por El Cumplimiento De La Sentencia Le Interesa La Energía Solar Pero Piensa Que La Inversión No Está A Su Alcance Hoy La Oportunidad Está En Sus Manos Una Fuente Inagotable Eficiente Limpia Y Segura Disfrute Los Beneficios De La Energía Del Futuro En Su Hogar O Negocio Invierta Una Vez Y Ahorre Para Siempre Con La Energía Solar De Tecno Sol Tecno Sol Energía En Sus Manos En Amcham Cumplimos 40 Años De Fomentar El Desarrollo Del País A Través Del Comercio E Inversiones Entre Los Estados Unidos Y Nicaragua Contamos Con Más De 270 Empresas Con Inversiones Superiores A Los 5.000 Millones De Dólares Generando Exportaciones Hasta De 770 Millones De Dólares Anuales Creando Además Empleo Directo Para Más De Medio Millón De Ciudadanos Quienes Han Logrado Un Mayor Crecimiento Económico Estabilidad Laboral Y Desarrollo Personal Beneficiando En su Totalidad A Más De Dos Millones De Nicaragüenses En Amcham Nuestro Compromiso Es Nicaragua Y El Abogado Manuel Urbina Lara Quien Guardó Prisión Por Dos Días En El Municipio De Ciudad Sandino Por Supuestas Amenazas De Muerte En Contra De El Asesor Legal De La Alcaldía De Ciudad Sandino Miguel Ángel Castrillo Va A enfrentar En Libertad El Juicio En Su Contra La Audiencia Preliminar Está Programada Para El Próximo Dos De Abril Veamos Detalles El Polémico Abogado Fue Detenido En Las Celdas Preventivas De Este Municipio Después Que Supuestamente Amenazara De Muerte Con Un Arma De Fuego A Miguel Ángel Castrillo A Quien Le Exigía Ver Al 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 Manuel Pinel A Quien Acusaban De Despojar De Un Tramo A Una Humilde Mujer Que Arrendó El Inmueble En El Mercadito De Ciudad Sandino Lo Estoy Enfrentando Y Me Tiene Sin Cuidado No Me Da Ni Frío Ni Calor Con Otro Tramo Entonces Lo Que Hace Un Montaje Y Muy Fácil Deshacerse De La De La Hija De La Dueña Del Tramo Y Deshacerse Del Abogado Que Le Estaba Apoyando Otra Señora Pero Le Salió Mal A Este Maleante Porque Todo mundo Ahora Rechaza Repudia Este Falsa A Los Tribunales Y Así Neutraliza El Reclamo Justo De Un Tramo De Un Terreno De Una Propiedad Que Este Tipo Se Le Roba Yo Le Digo Que Es Maleante Y Que Le Mostrar Que Maleante Después De Aquí Voy Para La PGR Con Toda La Escritura De Todos Los Robos Que Ha Hecho Es Un Maleante Manuel Pino Tiene Y El Tiene Despedirlos Sin Ningún Tipo De Argumento Tal Es El Caso De Jorge Alberto Castillo A Quien Lo Corrieron Por Participar En Una Manifestación En Contra Del Edil Entonces Al Ver Esto Nosotros Fuimos A Los Juzgados Laborales A Poner Una Demanda De Poner Una Demanda Contra La Alcaldía De Ciudad Sandino En Cual Mi Persona Gana El Juicio Que La Demanda Era Reintero Y Salarios Caídos Donde El Señor Alcalde No Ha Querido Acatar La Orden De La Jueza Que Aquí Esta Onde La Jueza Manda A Restituir Mi Derecho Como Trabajador Y Manda Reintegrarme A que Me Paguen Todos Mis Salarios Caídos Es La Fecha Y No Lo Han Querido Acatar La Orden De La Jueza Sino Que Ellos Apelaron Pues Como Apelaron A la Ronda De La Jueza Y Entonces Estamos Esperando Pero El Término De La Ya Pasó Que Son 60 Días En varias Ocasiones Marcamos Al Número Celular Del Alcalde Manuel Pinel Para Saber Su Versión Acerca De Estas Acusaciones Pero Su Asistente Nos Dijo Que El Mismo Se Encontraba En Una Reunión De Trabajo Jonathan Castro Proceso Contra Álvaro Montialeire Y La Compañía Continuarán Para El Resto De Personas Que Al Igual Que Las Religiosas Del Teresiano Lo Acusaron Por Estafa Sostiene Que Se Han Reunido En Reiteradas Ocasiones Con Los Abogados De Las Víctimas Para Informar Que Les Darán Respaldo Y Que El Proceso Continuará Veamos Detalles De Estas Y Otras Informaciones Pero De La Medida Cautelar Para Montialegre Algo Que Según La Fiscal Podría Darse En La Próxima Audiencia De Juicio En Total Son Más De 17 Personas Las Que Al Igual Que Las Moscas Del Teresiano Acusaron A Álvaro Montialegre Hugo Paguaga Y Roberto Ventaña Por Estafa Y Crimen Organizado Nosotros Creemos Que Eso Anda Ahorita Alrededor De Los 5 Millones De Dólares Aproximadamente Gracias Pues No Han Salido Libres Verdad Que Dios Sepa Así Que Esperemos Todavía El Proceso No Terminado Pero Aparentemente El Escenario Si Fiscal Bueno Esa es Una Especulación Me Parece A mi Yo Creo Que Esperemos Un Momento Esperemos Que Las Cosas Deben Seguir Su Curso Y Lo Aquí Lo Más Importante Que El Proceso Sigue El Nosotros Seguimos Los Representantes Nosotros Hablamos Con Ellos Nosotros Reunimos A Todos Ellos Dicen Que Paguen O Presos Eso Es Correcto Eso Es Lo Que Están Pidiendo Bueno Ellos Están En El Afante Que Dicen Que Van A Pagar Esperemos Agarremos Las Cosas Con Calma La Circuncripción Sur Del Poder Judicial Estudia Las Reformas Constitucionales Porque Según Las Autoridades Del Supremo Tribunal Aborda Aspectos De La Familia Sociedad Defensa Y Seguridad Nacional Como El Acceso A La Justicia A Través De Los Facilitadores Judiciales Modernización Del Estado La Supresión De La No Reelección Presidencial Y No Reelección De Alcaldes Municipales Y El Fortalecimiento Del Estado Derecho De Nicaragua El Poder Judicial En Aras De Consolidar El Servicio Nacional De Facilitadores Judiciales Definió El Ro De Los Magistrados De Tribunales De Apelaciones Delegados Administrativos Y Oficina De Atención A Facilitador Judicial En Un Encuentro Donde Estuvieron Presentes Todos Los Autores Involucrados Con Este Servicio Innovador De Justicia Continuando Con Más Información El Huracán Amanda Pierde Fuerza Y Baja A Categoría Número 3 Veamos Los Detalles De Estas Y Otras Informaciones En Resumen Noticioso De El Nuevo Diario Nicaragua De 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 millones de dólares en total para conseguir nuevos refuerzos y la periodista española Rosa Villacastín retrató la historia de amor entre su abuela Francisca Sánchez y el poeta nicaragüense Rubén Darío. En un baúl de color azul de su abuela Villacastín encontró cartas y manuscritos que le sirvieron para escribir el libro La Princesa Paca. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doble Play el día de hoy aquí en 100% Noticias. Lo más impactante del fin de semana, aunque ocurrió el sábado, fue la final de la Champions. Siempre ocurre eso, pues es un partido que lo estamos esperando desde un año antes, desde que se entra la fase de grupo, desde que ya se entran en la fase de muerte súbita y llegaron dos equipos de Madrid raramente jugando en Lisboa, el territorio de Cristiano Ronaldo. Partido dramático, un partido intenso, un partido un poco raro porque el Madrid no se encontró en la primera parte del juego, hubo una desconexión con la parte delantera. Ronaldo fue el que retrocedió para tomar pelotas porque los que se quedaban esperando su habilitación no la recibían. ¿Cuántas vuelas vieron recibir a Benzema? Casi no. Bale sí tuvo pelotas, pero estuvo muy precipitado en sus entradas. En cambio, en una mala salida de un arquero que maneja muy bien eso, como es Sikir Casillas, el Atlético de Madrid se adelantó en el minuto 35 con el gol de cabeza de Diego Godín, el mismo que mató al Barcelona. Ahora Godín no fue con un frentazo de verdad, sino con una peinada un poco débil que quizás Casillas en el marco hubiera podido tener chance. Pero no ocurrió eso. Y el partido comenzó a caminar y a extenderse y caminaba y caminaba. Como dice Rubén, anduvo, anduvo, anduvo. Y no veía la luz del día el equipo del Real Madrid. Hasta que finalmente, en cinco minutos de extensión que dieron, faltando dos solamente, vino este córner que cobró Modric desde el lado derecho y fue hacia la cabeza de un Sergio Ramos que entraba impetuoso. El peinado fue notable. Entró, como se dice en términos de béisbol, como slider junto al poste izquierdo. El derecho para el arquero. Y ahí vencieron a Courtois, que es un hombre tan alto. El problema es su reacción. Tiene que ser demasiada con prontitud. Y a partir de ese momento, ya la situación fue verdaderamente agónica para el Atlético de Madrid sin reserva física. Y además, con la imprudencia de usar a Diego Costa, sabiendo que solamente ocho minutos iban a andar deambulando un poco por la cancha. Una vez que terminó el primer tiempo extra y se mantuvo el 1-1, ya en el segundo solo los que tenían un pulmón extra iban a sobrevivir. Los que tenían una adrenalina adicional en sus piernas. Y ese fue el equipo del Madrid. Vino el gol que aplicó la entrada de Di María. Fue espectacular. Di María jugó un partidazo. La pelota fue a la cabeza de Bale. Bale llegó y el marcador 2-1. Después vino el gol de Marcelo y el penal de Cristiano Ronaldo. Con todo el mérito del caso, el Madrid gana su décima Champions. Sale del hoyo en el último instante. O sea, con dos minutos de vida, después de tanto tiempo, de haber pasado esperando esta Copa desde el año 2002. O sea, que el equipo del Real Madrid pasaba esperando esto. No es un espacio tan largo como ocurrió en determinado momento que pasaron más de 30 años en un lapso de dos Copas. Pero desde la época de Di Stéfano, porque recuerden que en la época de Di Stéfano el Madrid ganó cinco Copas consecutivas. Cinco Copas consecutivas con Di Stéfano como líder. Y no solo eso. En las cinco finales de esas Copas, Di Stéfano marcó goles en cada una de ellas. Es un reto demasiado grande para Cristiano Ronaldo para el futuro inmediato. Pero vamos a ver si lo toma este portugués. El Atlético de Madrid ganó su décima Champions. Y el Mundial se nos acerca a una velocidad vertiginosa. Vamos a ir a un corte comercial. Y ya regresamos aquí en 100% Noticias. La totalmente nueva Nissan Pathfinder está equipada con todo lo que esperas en un vehículo para siete pasajeros. Pero tiene algo que nadie espera. Independencia. Es darle la posibilidad a siete personas de compartir el mismo camino, pero escoger su propio viaje. Totalmente nueva Nissan Pathfinder. Independencia en cada viaje. Nissan. Innovation that excites. Vaya notas para cerrar de diferentes deportes en béisbol. Aquí a nivel casero, pues la Costa siguió perdiendo. No quiero decir con esto que van a quitar a Karen Lamson. No es una buena medida. Dwight Britton batió su honor número 18 de la temporada. Pero la Costa puede tener problemas en la recta final de la clasificación en el campeonato Germán Pomares. El equipo de Rivas, el equipo de Rivas anda muy bien. El equipo tiene 40 victorias y es el más ganador de esta etapa. En Grandes Ligas, Josh Beckett, un muchacho que cuando tenía 23 años blanqueó a los Yankees en el último juego de la Serie Mundial del año 2003, ayer tiró un juego sin gine carrera. Y yo pienso que Beckett dice, ok, tirar un juego no ron es extraordinario, pero rematar una Serie Mundial con una blanqueada 2-0, ganándole a los Yankees y haciendo campeones a los Marlins, no sé. A mí, yo creo que preferiría ganar el juego de blanqueada de la Serie Mundial que sea un campeonato y que a los 23 años uno se emociona, no como a los 34 que tiene ahora Beckett, porque eso, las edades también cambian. Las emociones de los 23 años son las de los 34. Bueno, tampoco es la de los 70 que puedo tener yo. Ya las emociones son un poco bajo control. En el básquetbol, en tanto, reactivó el equipo del Thunder de Oklahoma a Sergey Ibaka. Ibaka, al revés de Diego Cota, Ibaka sí salió a jugar, sí mostró que estaba recuperado, y fue incidente en la victoria del equipo de Oklahoma, que no necesitó de una gran actuación o una gran anotación de Kevin Durán y de Russell Westbrook para ganarle ayer al equipo de los Spurs de San Antonio. El sábado, y el Heat superó un inicio lento, un poco adormecido. LeBron pasó 10 minutos sin hacer puntos, ¿se imaginan eso? Que LeBron James pase 10 minutos en una cancha y no meta uno siquiera. Eso es casi imposible, pero ocurrió el sábado. Pero se recuperaron y LeBron siguió siendo el mejor hombre de la cancha y le ganó el equipo de Heat a los Indiana. Indiana perdió una ventaja de 15 puntos imperdonable. A lo que sigue en la Fórmula 1, Nico Rosberg ganó en una lucha previa a la carrera, fue muy diputada por una situación un poco anómala, pero le ganó a Lewis Hamilton. Y continuando o regresando con el béisbol, el japonés Tanaka de los Yankees ganó ya su séptimo juego. Tanaka está en un plan grande, solo ha perdido uno y cuando él tira los Yankees parecen otros, parecen los Yankees de otros tiempos. Bueno, por hoy algo es todo. Nosotros regresamos el día de mañana aquí en 100% Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, bienvenidos a un minuto de noticias en BBC Mundo. ¡Victoria total! En Colombia, el candidato del uribista Centro Democrático Óscar Iván Zulo Aga ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales y superó por casi cuatro puntos al presidente y aspirante a la reelección Juan Manuel Santos. La abstención fue del 60%. Los partidos euroescépticos lograron un avance significativo en las elecciones parlamentarias europeas. Pese a que los grupos a favor de la integración todavía conservan la mayoría de las bancadas, los resultados le dan más voz a quienes buscan restringir los poderes del bloque o anularlo por completo. El Papa Francisco se pronunció sobre la tragedia del holocausto durante su visita a Jerusalén. También visitó el Muro de los Lamentos y la Mezquita de Al-Aqsa donde urgió a los musulmanes a respetarse mutuamente. Y el domingo llamó a la creación de un Estado palestino junto a Israel. El subcomandante Marcos quien durante más de 20 años fue uno de los principales líderes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México anunció el domingo su retiro de la dirigencia del grupo. Su partida estaba prevista desde hace cerca de un año. Para ver, leer y compartir más noticias visite bbcmundo.com 30 de mayo declarado a sueto con goce de salario para trabajadores públicos. Jefa policial La Minta Granera sostiene que no hay evidencias contra los jóvenes investigados en el caso de los mataperros. Poder Judicial lanzará campaña de sensibilización de la violencia hacia las mujeres. Huracán Amanda deja fuerte oleaje en Pacífico del país que permanecerá de lunes a miércoles. Muere nicaragüense en España y su familia desde Nicaragua pide ayuda para repatriar sus restos. Ineter reporta 20 sismos cerca del volcán Momotombo en las últimas 24 horas. Un hecho considerado relevante según científicos. Cuatro bares y una casa particular quedaron reducidos a ceniza en zona rosa de León. Informe del PNUD destaca que Nicaragua continúa siendo el país más seguro y sugieren exportar modelo policial. Colombia va segunda vuelta electoral el 15 de junio. Expertos señalan que carta fuerte de Nicaragua continúa siendo fallo de la Haya. de Nicaragua ya salista la película Nicaragua la pantalla desnuda que cuenta la historia de un par de jóvenes que se filman haciendo el amor y el video se hace público. ¡Gracias!